Hola amigos y amigas y bienvenido a mi canal Sabia y sus historias. Hoy voy a compartir con vosotros a una tortilla en el horno de cinco verduras. Vamos por los ingredientes. Aquí tengo 600 gramas de batatas cortadas en trocitos, una zanahoria grande, metad de una cebolla y un pimiento, un pimiento, 130 de calabaza cortada en trocitos y aquí tengo 100 gramas de aceituna negra también cortada en trocitos, tengo una lata de 110 gramas de atún y 6 huevos y tengo, voy a hacer una pizca de pimiento, pimienta negra y sal y aceite. Sal al gusto. Vamos a ver, vamos a ver como, la manera como yo me voy a hacer. Aquí las batatas para salir muy sanas voy a echar aquí unos dos cucharas de agua, aquí en la olla expresa. Voy a echar tres o dos cucharas de aceite de oliva, una, dos y tres, así. Y voy a echar las batatas, voy a echar un poco, así, mitad de una cuchara pequeña de sal y voy a mezclar todo de esta manera, camisa lisana y me voy a cerrar la olla express, unos, cuanto comisa a cocinar, unos dos, tres minutos, el máximo. Aquí, haciendo el horno, ahora aquí la otra verdura. Haciendo el horno, me voy a hacer un chorrito de aceite, aquí, la cantidad de una cuchara grande, y voy a echar la calabaza, la pimiento y la sobolla, aquí, y la zanahoria grande, y voy a echar un poquito también de sal, un poquito de pimienta negra, una pizca, una cabeza de una cuchara pequeña, como siempre lo digo, y me voy a dejar a saltear hasta que cocina, mitad cocinado. Así. Lo tapo, y cuando se cocina, lo volvimos otra vez, ver cómo va a terminar. Aquí, olvidé una cosa, aquí, la forma, esa que tengo, de bizcocho, de 19 centímetros, diámetro, me voy, aquí, eché un poco papel de vegetal, el fondo, y por aquí, me voy a pasar un poco de aceite, y luego volvimos, vamos a ver cómo se juntaron todo, para meter la tortilla en el horno. Y así, amigos y amigas, las batatas, unos dos minutos, cuando comenzó la olla express a trabajar, cocinar, y luego paga el fuego, y deja uno minuto más, y ya está, ahí, está, cocinada, sin poner toda la puré, así, está buena. Y aquí tengo los 6 huevos, y la verdura, tardó unos 10 minutos, a cocinar, aquí también, a saltear. Junta todo, así, de esa manera, vamos con esta, linguadora más fácil, no pegado, nada, el fuego al medio, aquí también, mira, si dices, alguno, ah, me voy a cocinar la batata, con un poquito de aceite, y una cucharita de agua, se va a pegar, no. No, no se pega, amigos y amigas. Tiene seguro 10. Aquí, atún. Vamos a echar mitad de las aceitunas negras, si no le gustan negras, se pone verde, y vamos a poner, otra vez, un poquito, una pizca, así, de sal al huevo, y una pizca de pimiento, así, al huevo. Para coger, dos dedos, si no te gusta pimienta, no lo pones, y ahora, lo juntamos, y ahora, tengo que bater el huevo, un poquito, Mezclar, todo, a un cuenco, bien mezclado. Y ahora, tengo el molde, aquí. Ya está, un poco de aceite, pase un poco, un poquito mismo de harina por las esquinas, para no salir el huevo. Y ahora, a todo el huevo, el horno, hasta se cocina. Y luego digo, cuánto tiempo va a tardar. El horno, encendido, a 200 grados. Así, nos atortilla, luego lo echamos, el aceite una negra por encima, o verde, aquí te gustas. Si te gustan las rodillas de tomate, voy a hacer unas rodillas de tomate. Lo voy a llevar al horno, caliente a 200 grados. Aquí, mi tortilla, ya salió del horno, con 4 verduras, 5 verduras y atón. Y aceituna negra, serve para 4 personas, saludable para los niños, para el almuerzo, para la cena. Vamos a abrir, como se quedó, ya está caliente. Aquí, aquí, mira, salió muy, muy fácil. Aquí, cerco. Vamos a ponerla al plato. Aquí, como una tarta. Riquísima, amigos, amigas. Quiero que vosotros ponéis a tu casa. Ponerla, haciéndola a tu casa. Y probándola. Vamos a probar. Yo estoy esperando para probándola. Aquí. Está caliente. Vamos a levantar. Así. Yo servo con ella una ensalada de tomate. Así. Tomate y sobolla. Así. Voy a hacer con ella una ensalada de lechuga. Mira, mi gustaditas. Vamos a probar. Vamos a probar, como se ha quedado. Estoy esperada para probándola, amigos y amigas. Caliente. Así. Deliciosa. Así por hoy, amigos y amigas. Espero que te guste mi tortilla hecha en el horno. Sana. Saludable. Y escribe a mi canal. Y me da un like. Y tardó en el horno. Casi que me olvido. Tardó 35 minutos. De cocinar. Con el horno. 200 grados. Mi horno solo estendí por abajo. Dejé. Cuando vi que está cocinada. Cocinada. Y eché un poquitín. Mismo un poquito. Para grillándola. Por la. Encima. Poquitín. Para no se quema. Para quedar roja. Nada más. Para no se cocina. Y queda blanca por arriba. Tú tienes el horno por encima y por abajo. Te sendís. Y siempre. Lo digo. Lo mismo. Tiene que vigilar. La comida. Cuando está al horno. Tiene que vigilar. Porque nunca se sabe. Que se quema. Ya está. El otro día. Escribe a mi canal. Y da un like. Y sende una campanita que está ahí. Para salir mi notificación. Y hasta otro día. Y sende una campanita. Y sende una campanita que está ahí. 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 Gracias por ver el video